Martín Gerardo Luna Tumoyne, subsecretario del Servicio Nacional de Empleo, informó que de las 3.977 vacantes de empleo para jóvenes que se han ofertado este año, 90% son para operarios, técnicos y obreros y solo el 10% son ocupadas por profesionistas. Dijo que la principal demanda laboral en Zacatecas es en el área de minería, por lo que en reuniones con autoridades académicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas han contemplado la formación de técnicos y operadores en esta área. Lo que las minas nos han pedido es precisamente eso, cuando hacemos las ferias de empleo, ya llevamos dos en Mazapil y el año que entramos vamos a hacer otra, es con un perfil minero, entonces ya estuvimos reuniendo la universidad, la gente de ingeniería con los gerentes de las minas, que no es fácil contarlos, allá en Mazapil nos reunimos y ellos mismos empataron y dijeron que ocupamos técnicos más que profesionistas. A veces decimos que se contrata gente extranjera, que viene de Chile, de Perú, porque aquí en México a veces no se tiene ese perfil determinado para esa función específica en la mina. Todo lo que estamos haciendo es esos convenios que hemos firmado, que vean la realidad que tiene nuestro estado para que preparen la currícula o la carrera enfocada a lo que se está pidiendo. Tú sabes que las minas tienen una vida a mediano y largo plazo, 20 años, 15 años, 30 y por etapas, entonces bueno, en este periodo creo que podemos preparar y ir de la mano como vinculadores nosotros, para ofertarles esa vacancia a los jóvenes profesionistas. Con imágenes de Guillermo Aviles, Josepina Casas, NTR Televisión.